hola cómo están bueno hoy traigo uno de los temas que me han consultado los cambios de posición y bueno con este libro famoso el sepsic opus 8 que creo que todos hemos estudiado mucho muchísimo así que quiero dar un par de ideas como para abordarlo siempre estos estos libros de estudios son medios áridos para estudiarlo porque son medios como repetitivos y siempre uno los deja para el final y quizá no le dan importancia que tienen así que vamos a buscarle un poco la vuelta para que sean un poco más un poco más entretenido y qué y que no nos detengamos un poco a un cargo la cosa técnica fina que después obviamente la vamos a emplear en todas las grandes obras en todos los conciertos todas las sonatas todos los la música pasa por esto estos cambios de posición así que bueno vamos a arrancar con el número uno la primera propuesta que tengo es estudiar los vieron que está escrito corcheas y eme corcheas hacerlo al doble de tiempo como si fuera las corcheas negras y el arco lo dividimos por la mitad entonces nos quedaría esto esa sería la mano izquierda le muestro un poquito el largo de lejos en el mí y lo muy muy importante de esto ahora lo voy a hacer de cerca es esto no que la mano el brazo acompañe que no hagamos un movimiento de muñeca como si fuera una extensión o algo así no que hagamos el cambio primera segunda primera segunda tercera segunda tercera etcétera pero que sea que se vaya que la mano vaya subiendo porque si vamos haciendo esto en algún momento después vamos a tener que pegar un sacudón les quiero mostrar el brazo de ahí y les propongo que lo estuvimos así lento y el cambio de posición que se escuche que la bajada se escuche bien que llevamos la mano sin que se y se nos vaya el hombro para adelante entonces la primera propuesta es estudiarlo al doble de tiempo y con el arco por la mitad y después una vez que lo recorrimos todo obviamente en la primera cuerda en la tercera en la segunda y en la cuarta después podemos hacer lo mismo pero vibrando y tratar de que todas las notes vibran igual no así como si fuera un solo movimiento desde el brazo una vez más y después por último estudiarlo como está ¿no? todo en semicorcheas y arco por compás es decir tratar de hacerlo todo en la cuarta cuerda después vamos a la tercera una cosa quizá para algunos que a lo mejor todavía no llegaron a tocar a las posiciones tan altas y acá se puede hacer hasta el re cuando lo hacemos lento si si do y hasta el y acá vamos y acá vamos al entonces queda la, si, do y después vamos al mi lo mismo sol, la y después vamos al si al principio quizás para no subir tan alto bueno, espero que les haya servido, nos vemos la próxima un fuerte abrazo